El feminismo, el 8 de marzo, es enfermedad, es muerte. La verdad, yo pensaba en Camus cuando usted decía eso. Los siglos pasan y la estupidez humana insiste. En marzo, señor Casado, usted criticó a este gobierno... Usted, en marzo, señor Casado, criticó a este gobierno por parapetarse en la ciencia. ¿Se acuerda, no? Y la señora Ayuso, por escuchar más a los expertos que a los empresarios, porque decía... También muere mucha gente en accidentes de tráfico y no por ello se prohíben los coches. Señorían, ¿se acuerdan de lo que pasó en la provincia italiana de Bérgamos? Ahí hubo una auténtica masacre, tras escuchar tan solo a los empresarios y no cerrar las fábricas. Una economía que cae siempre se levanta, pero las vidas que se pierden no se recuperan jamás. Por tanto, frente a las políticas suicidas de la derecha radical, al desprecio a la objetividad o a los derechos, nunca, como ahora, fue más liberador el conocimiento y la ciencia. Gracias a ella, hoy sabemos que, si hubiéramos seguido su camino, en España la infección habría alcanzado más de 30 millones de ciudadanos, con unos 300.000 fallecidos. Esto es lo que se ha impedido en el estado de alarma.